¡Aquí lo vi que bajaba, pasando el curar malal, esquivándole al toscal buscando la paja brava, llevaba al cinto la pava y el de barrera la mano. Y parecía un aeroplano cuando el viento le pegaba. ¡Chacarera compadre, no me la conoce! ¡Aquí lo vi que bajaba, pasando el curar malal, esquivándole al toscal buscando la paja brava, salvándole al gato y el de barrera la mano. ¡Un barato, desvirtense! ¡Debasta la paja, la sangre de lejos del pandillero! ¡Expera en el camino, sabrá lo que ando en el amor! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!